Hola amigos de Youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo 130 curiosidades, datos, easter eggs y errores de toda la saga de FNAF, así que sin más comencemos con esto. 1. A pesar de llamarse Finding Sad Freddy's o sea 5 noches con Freddy, todos los juegos cuentan con por lo menos 6 o más noches, 2 en la cara de Freddy, se puede ver como manchas de manos, esto en general provocó que la gente lo acusara como el causante de la mordida del 87. 3. En el trailer de FNAF 1, se le puede ver a Bonnie corriendo, cosa extraña ya que el que corre en el juego es Foxy. 4. Originalmente Freddy, solo aparecería cuando se te acabara la batería, pero en los últimos minutos Scott decidió hacer que este también ataque como Bonnie o Chica, por esta razón es que el cuando se mueve se esconde en la oscuridad. 5. En el llamado del teléfono de la noche 4. Al final de este se puede escuchar como Freddy mata al hombre del teléfono. 5. En el llamado de FNAF 2. 6. En la siguiente noche se puede escuchar al parecer Freddy o algún animatrónico hablando en la llamada. 7. En algunas ocasiones al matarte Golden Freddy, el juego se cierra solo, esto sucede en la versión de PC. 8. Cuando se te acaba la batería, Freddy en algunas ocasiones tarda mucho en matarte, y en otras lo hace mucho más rápido, el hecho de estar a punto de pasar la noche no afecta en nada esto. 9. Freddy en su segundo Jumskare tiene los ojos negros, y en su primer Jumskare los tiene blancos. 10. La canción que se escucha al acabarse la batería, es del terreador de marzo, opera Carmen. 11. El control de Freddy es exactamente igual que el de Foxy en el primer juego, si lo vigilas en el showstage, no se moverá de allí. 13. A chica solo se lo ve con su cucaje, en el showstage, en todas las otras cámaras ya no lo tiene. 14. Foxy es un animatrónico con un Jumskare único, ya que este solo aparece en la puerta y no directamente en la cara como los demás. 15. Foxy es el único animatrónico que golpea la puerta. 16. Foxy es el único animatrónico con movimiento en la cámara al menos en FNAF 1. 17. En el blackstage, no hay cabezas de Foxy. 18. Chica es el único animatrónico que no tiene oídos. 19. Algunos pendejos, como yo, confunden particularmente a Chica con un pato por su parecido, pero esta es un pollo. 20. El sonido que se escucha cuando los animatrónicos están en los pasillos es la misma que se escucha en la noche 5. 21. De la noche 1 a la 3. Bonnie es el más activo de todos, la razón es desconocida. 22. Scott dijo que Bonnie es al menos para él, el animatrónico más aterrador del juego. 23. Los nombres de los animatrónicos del juego en realidad, son sobrenombres que este le había dado, pero al final los dejo así porque se había encariñado con ellos. 24. Es el único juego de FNAF que al matarte, se puede ver el resultado de tu pérdida, o sea el jugador metido en un traje. 25. Se decía que al jugar en la dificultad 1, 9, 8, 7 y la ganabas desbloqueabas un final secreto, esto encabrón a Scott provocando que este haga que al poner esa dificultad, Golden Freddy te mate automáticamente. 26. FNAF 2. Cronológicamente ocurre antes que FNAF 1. 27. Es el único juego que no tiene animaciones aparte de los Jumscar. 28. Es el juego con más animatrónicos por evitar, temporalmente ya que en la actualización de la Custom Mid, contará con 50 animatrónicos. 29. Es el primer juego que cuenta con minijuegos que cuentan la historia, además de tener muchos. 30. Al parecer, en este juego ocurre el asesinato de los 5 niños. 31. Este es el verdadero asesino de los 5 niños, no este, más adelante se explicaría todo. 32. Se dice que Mangle fue un juguete de armar para los niños a la pizzería y quizás por eso la podemos ver en el suel o algunas veces. 33. Mangle emite un sonido de interferencia cuando está en Love. 34. Mangle es una de las animatrónicas más acusadas de provocar la dichosa mordida del 87, o quizás la más. 35. Mangle al estar en la oficina te matará cuando se le dé la gana, pinche pendeja. 36. Mangle al estar en el suelo se le puede ver un ojo tirado pero, cuando se vaya no está más. 37. Ningún animatrónico en este juego está poseído, no vayan a pensar que todos tienen su alma atrapada, al terminar el juego comienzan los asesinatos y la posecciones, y si Puppet es poseído más adelante. 38. Foxy tiene diferente la mandíbula a la de FNAF 1. 39. Bayon Boy es el único animatrónico sin un Jumskare, quitando obviamente a los personajes secretos. 40. En este juego, Freddy se muestra en la cámara sin ningún problema diferente al primer juego, debido a que Scott lo hizo con tiempo. 41. Chica tiene los brazos levantados en todo momento, solo los baja en la ventilación. 42. Bonnie al igual que en FNAF 1, es el más activo en las primeras noches. 43. Existe un molesto bug, que provoca que Chica te mate a pesar de ponerte la máscara a tiempo, puto Scott. 44. En una parte del juego podemos ver a Toy Bonnie en frente de nosotros pero completamente negro y solo se ven los dientes y ojos, al final se confirma que es Shadow Toy Bonnie. 45. Nunca se supo el sexo real de Toy Bonnie, puto hermafrodita. 46. Toy Chica al moverse por la sala lo hace sin su pico y sin los ojos, cosa extraña ya que en la sala de fiesta está con los ojos y el pico. 47. En la ventilación Toy Chica no tiene su cupcaje pero al hacer su Jumskare lo tiene de vuelta. 48. En algunas ocasiones al salir Puppet de su caja musical, aparece un endoesqueleto en esta, y en la ventilación. 49. Puppet es uno de los tres animatrónicos originales entre Springtrap y Golden Freddy ya que el hombre del teléfono lo menciona en la noche 2. 50. Toy Freddy es el animatrónico menos popular según un ranking, estando debajo de Bayon Boy jajajajaja. 51. Es el único juego donde solo un animatrónico te puede matar. 52. Es el primer juego en tener menú de extras y trucos. 53. Es el primero en donde Freddy no está en el icono del juego. 54. En el minijuego de FNAF 3 se ve que Freddy se mueve primero, cosa rara ya que siempre el primero en moverse fue Bobby. 55. De todos los FNAF, este es el más fácil de todos. 56. Split track va cámara a cámara en orden numérico, o sea no se puede saltear cámaras. 57. Por alguna razón, Bonnie no tiene versión plantón. 58. Este juego transcurre cronológicamente después de FNAF 1. 59. Plantón Puppet y Plantón Mangle, no tienen junscares. 60. Los animatrónicos están pintados simulando que están quemados, irónico ya que al final se quema el establecimiento. 61. Es el primer juego en donde en la noche 1 nadie te puede matar ya que no hay animatrónicos, perder así ya es el colmo. 62. Durante el desarrollo del juego, algunos fans llamaban a Split track Golden Bonnie e por subtrap Golden Bonnie e por su parecido adicho animatrónico y por ser dorado, similar al caso de Golden Freddy. 63. La traducción literal de Springtrap es trampa de primavera, aunque también se podría traducir como trampa de resortes. 64. Cuando Springtrap avanza desde el pasillo hasta afuera de la oficina, sus pies no se mueven. 65. Springtrap ha hecho algunos cameos en FNAF 1 y 2. En FNAF 1 se le puede encontrar en la CAM 2A, representado como un dibujo pegado a la pared. Y en FNAF 2 se le puede encontrar en la CAM 04, representado como una figura hecha de platos. 66. El nombre de Springtrap se le dio a conocer en un mensaje que escribió Scott donde nos cuenta los avances del juego. 67. Pero si nos fijamos el comete faltas de ortografía en donde repite un letra dos veces, lo cual si las unimos y leemos pone... 67. Cuando el hombre morado estaba en el suelo agonizando y muriendo, podemos ver que el traje de Springtrap está temblando fuertemente. Para poder entender esto hay que fijarte en el Trazer Trader del FNAF 3 en donde podemos ver a Springtrap teniendo convulsiones. Esto podría significar que esa escena del Trader es justamente el momento en el cual el hombre morado está muriendo a causa del traje. 68. Cuando comienzas una partida en FNAF 3 tienes una posibilidad de encontrar con 3 imágenes de Springtrap a lo cual se puede percatar de que intenta sacarse el traje a la fuerza. Este es muy curioso porque en FNAF 1, uno de los easter egg del juego es un póster con Freddy con la mandíbula rota, peor si nos fijamos bien, el intenta arrancarse el traje al igual que Springtrap. Podría esto significar que el alma de los que están atrapados en los trajes están intentando liberarse a la fuerza. 69. A diferencia de los otros animatrónicos que te quieren meter en un traje de animatrónico, Springtrap es el único que te mata por pu... mata por puro placer. 70. Cuando consigues pasar la noche 6 en FNAF 3 y te aparece al final, la imagen de un trozo de periódico en donde explica que la atracción se quemó, si aclaramos la imagen podemos ver a Springtrap al fondo del dibujo. Esto solo se consigue si pasas la noche 6 si continuas el juego después de haber conseguido el final malo en donde las almas de los niños aún no han descansado. Tal vez el causante del incendio fue el mismo Springtrap ya que con tumbar y destruir el recinto, ha logrado que las almas de los niños no puedan descansar. 71. Es el primer juego cronológicamente el exigiente sería FNAF 2. 72. Todos los animatrónicos de este juego son ilusiones del niño. 73. Es el primer juego donde ya se elimina la mecánica de mirar las cámaras. 74. El único juego donde la única manera de ganar es escuchando. 75. También el único donde el protagonista es un niño, y se encuentran en una casa. 76. El segundo juego con más animaciones. El primero es FNAF Sister Location. 77. También es el primer juego en tener una versión de Halloween completamente modificada, o sea con animatrónicos nuevos y todo eso. 78. Al entrar mi maré chica en tu habitación esta te matará con el cucaje y no con un humskade de ella misma. 79. Este es el último juego numeral o sea los siguientes tuvieron nombres externos como FNAF Sister Location o Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. 80. Muchos piensan que la mordida que ocurre en esta entrega es la mordida del 87, cosa falsa ya que en un easter egg del juego se ve que la fecha donde transcurre este es 1983 y no 1987, si quieres ver la explicación completa te dejo mi video explicativo en la descripción. 81. Se puede ver a una niña con juguetes de los toys en un minijuego. 82. Un easter egg muestra al hombre morado colocando un traje a un tipo. 83. Al principio se creyó que Newg Mare Bonnie era Springtrap en una versión Newg Mare. 84. En la habitación se puede ver un robot morado siendo este una referencia a Purple Gui y se puede observar también un teléfono siendo otra referencia pero esta a Phone Gui. 85. Este ha sido el primer juego en donde se sabe que el protagonista muere. 86. Los Newg Mare en su mayoría poseen 5 dedos los cuales en su contraparte solo tiene 4. 87. Lict Mare Freddy es el animatrónico más alto del juego por poco. 88. Solo 2 animatrónicos estaban en el Makin of Estos son Fred de Adidoxy. 89. Lict Mare es invisible en realidad. 90. Este según Scott iba a ser el último juego definitivo pero al final sabemos como sabemos como termino. 91. Este juego transcurre cronológicamente entre FNAF 4 y FNAF 1, ya que en la noche secreta si pones un código se puede ver en la televisión unas cámaras con la habitación de FNAF 4. 92. Es el juego más grande y pesado de FNAF, por contar con una gran cantidad de cosas. 93. Es el juego con más animaciones aparte de los Jumscars. 94. En el trailer del juego se ve al final un Jumscar de The Baby, cosa que en el juego no pasa. 95. Es el primer juego donde los animatrónicos hablan en el caso de Baby. 96. Baby es el primer animatrónico que te ayuda en toda la saga de FNAF. 97. Es el juego con más cinemáticas de todo FNAF si contamos a la de la custom nick de este. 98. En los archivos del juego se puede ver una imagen donde muestra un niño dentro de Funtime Freddy, calambra. 99. Los animatrónicos Funtime no están hechos para entretener sino para matar, esto se confirma mediante al minijuego de Baby. 100. Es el primer juego donde cada noche tiene un escenario diferente. 101. En este juego se confirma que el hombre que está atrapado en el traje de Split Bonnie no es el asesino sino su hijo. 102. En el juego controlamos a ese hombre que queda atrapado en el traje. 103. Mediante minijuegos se explica como termino siendo morado el hombre morado. 104. FNAF Sister Location. Su traducción oficial es, localización hermana un hombre sin mucho sentido. 105. Hay un final donde en art llega a tu casa y te mata. 106. Es la primer custom nick donde los animatrónicos tienen diferentes junscares a los de las noches normales. 107. También es el primero que trae nuevos animatrónicos en su custom nick. 108. Según Scott la custom nick no es canon o sea no hace falta explicar como llegaron todos los animatrónicos hay, por eso no hay que darle muchas vueltas al asunto. 109. Scott Cautón. Tras lanzar en juegos FNAF World había dicho que era muy probable que sea el último FNAF, pero cuando lanzó el trailer oficial de FNAF Sister Location dijo nunca dije que no podía cambiar de idea. 110. Es el primer juego en la franquicia que no aparece ninguna versión de chica. 111. Es el último juego cronológicamente. 112. Es el primero en donde puedes hacer tu propia pizzería. 113. Es el primero en no recibir el nombre de FNAF. 114. En este juego aparece la versión fúntime de chica cosa que no se vio en el juego anterior. 115. Si no entiendes inglés este juego se te hace imposible de pasar. 116. En este juego aparece nuevamente Split Trap pero este no es el mismo Split Trap del FNAF 3, es otro Split Trap. Este si es el asesino de los niños se confirma en la cinemática final. 117. Es el juego con más finales de todos los FNAF. 118. Es el juego con más diseños de animatrónicos aunque la mayoría solo están en el modo creativo. 119. Este será el juego con más actualizaciones ya que Scott dejó FNAF y solo se dedicara a actualizar este juego mejorándolo. 120. Este juego tendrá la custom nick más grande de todas con 50 animatrónicos. Scott adelantó la salida de esta actualización ahora saldrá en julio. 121. Rockstar Foxy tiene en su hombro izquierdo un loro tan loro y Scott en una entrevista declaró que la versión reparada de Mangle hubiera tenido un loro ya que ella era pirata. 122. Al jugar el minijuego de la niña tres veces, la tercera vez ella estará llorando y cada vez que camines se encontrará con muchos springbonies y el camino ensangrentado. 123. Al poner en el escenario a The Chip, Funtime Chica y Music Man, te darán un logro o insignia, también si ponen a Rockstar Freddy, Pony, Chica, Lefty y Foxy te dan otra insignia, también con los animatrónicos nuevos y los animatrónicos basura. 124. Al final del certificado de completo, se escuchará a William Afton explicando que por la muerte de su hija a manos de Baby este, por venganza asesino a los niños para hundir el restaurante y a Fazbear's Entertainment. 125. En el final bancarrota al terminarlo se te reiniciará el juego desde el día 1 y te aparecerá esta imagen. 126. Es el único juego de la serie en el que el gameplay no ocurre en la noche, sino que abarca todo el día. 127. Los animatrónicos antagonistas no comparten características similares, por lo que este es el primer juego de la serie en no poseer alguna gama única de animatrónicos hostiles. 128. Es la única entrega de la franquicia en no poseer un teaser trailer. 129. Basado en las demandas que recibe el jugador, el establecimiento se ubica en el estado de Utah, lo que convierte a FNAF 6 en el primer y único juego donde se da a conocer la ubicación geográfica en la que suceden los hechos. 130. Hay un estereg en el que aparece un dibujo del personaje de Ofas. Un personaje del primer juego de Scott Cawton. 139. La primera parte de la serie en el que aparece 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 en el que aparece